Antes el viernes, pero muy apurado porque estábamos previo. Ahora con más detalles, señoras y señores. Y ya vamos a ver a Benavides aquí en exclusiva. Señoras y señores, Benavides, vamos a hablar de Benavides y su camino para Canelo. Lo vamos a hablar aquí con todos ustedes. Así que sigan dándole like al video. Sigan suscribiéndose en YouTube, en Facebook. Nos dejan su comentario y compartan por YouTube. Un likecito, tenemos más de 300 personas, Ebro, y no tenemos suficientes likes. Vamos, un like, por favor. Ebro, la pelea está acordada, pero no está firmada. Y en el boxeo, como en la vida, lo que no está firmado no es oficial. Mira, básicamente esto es muy confuso. En algún momento, después de Cris Arriola, la gente de PBC cuadra con Andy Ruiz para pelear contra King Kong Ortiz. Pero el equipo de King Kong Ortiz, lo que me dice a mí, es que esa negociación pasó sin que a ellos le dijeran, básicamente, qué estaba pasando. El equipo Ortiz siempre estuvo bajo la impresión de que esto se podía hacer, pero sin la certeza de que sí iba a hacer. ¿Qué pasa? Todo el mundo, incluyendo la gente de PBC, supuestamente, se desayuna con la noticia de que Andy Ruiz va a pelear contra Tyron Spoon. Es un hombre que fue siete veces campeón de kickboxing, es una leyenda de las artes marciales, pero es un hombre que como boxeador va y venga. Tiene récord de creo que 14-0, 13-0, pero no pelea desde el 2016. Es un hombre que su último tuvo el chance de pelear contra Alexander Uzi, pero es sorprendido por un tema de dopaje y pierde la oportunidad. De ahí para acá, creo que pegue una vez más en Mérida, en México. ¿Quién se acuerda de eso? Y de pronto, esta gente de Thriller, que han hecho locuras y que no saben todavía dónde poner el huevo con el tema de boxeo, anuncian esta pelea para la Plaza de Toros en Ciudad de México. Varias personas mexicanas muy contentas, tuvieron la gente feliz de ver a Andy Ruiz peleando en la Plaza de Toros contra un oponente que es conocido, etc. Básicamente, esto es más propaganda que boxeo por parte de Thriller. Cuando la gente de King Kong, su manager, toda la gente que lo rodea, se entera de esto por la prensa, se ponen muy molestos, como es de suponer. Ustedes vieron ya las declaraciones que King Kong nos ofreció diciendo que Ruiz era un cobarde porque King Kong estaba bajo la impresión de que esto venía caminando. Fíjate, no sabía que se había firmado como parte de BBC, pero él estaba bajo la impresión de que esto venía caminando para algún momento del verano. Que ahora sabemos que ese momento del verano es una fecha de agosto que todavía no está determinada, pero que es una fecha de agosto. Entonces, básicamente, ellos montan en cólera, llaman a la gente de BBC. La gente de BBC dice, ¿no? No sabemos nada. Y de pronto la gente de BBC llama a Andy Ruiz y le dice, oye, teníamos un acuerdo para... Estamos negociando esto, ¿me entiendes? Esto no es que tú vas a comprar. Llaman entonces, y hay que decir una cosa en honor a la verdad, la gente de thriller al saber de que había un compromiso previo de Andy Ruiz. Se dicen para atrás. No, no, y le dice, oye, nosotros no vamos a hacer nada, perdónenos, esto es una cosa que estaba... Si esto es así, Eduardo, si esto es así, si BBC no sabía nada, aquí el gran responsable es Andy Ruiz. Totalmente. El gran responsable es Andy Ruiz. En un momento, en un momento, esta pelea de Ruiz y Ortiz se pudo haber hecho, pero Ruiz determinó ir con Arriola. Yo entiendo, Ruiz venía... Era el regreso después de perder y... De mucho tiempo, en pelea con Arriola. Cambio entrenador. Cambio entrenador. No le fue bien, o sea, gana la pelea y la gana bien, no es que tampoco... Pero Arriola, que tiene 40 años y que no tiene ya reflejo ni nada. Y así todo, Arriola tomó el segundo y casi lo tuvo. Y Arriola no es que tenga ese poder para un pesado. Arriola lo hizo Lucismar en varias ocasiones. Lo hizo Lucismar porque todo en la vida es, como siempre digo, expectativa y realidad. Y la expectativa era que él iba a pasar por encima de Arriola. Y que iba a ir a la Cris Arriola. Y la realidad fue todo lo contrario. Básicamente, quedó entendido que después de la pelea con Cris Arriola, y ahí es donde ocurre la negociación entre PBC. Ojo, todo el mundo está bajo la sombrilla de PBC, ¿verdad? Está Arriola, está King Kong, está Ruiz. Todos están bajo esa sombrilla, que es una sombrilla muy amplia, que es la sombrilla de Alheimon. Pero dentro de esa sombrilla hay varias empresas. Está, por ejemplo, Warrior, la de Luis de Cuba, con Margulé. Está Medio de Promotion. Está Medio de Promotion. Maripaqueado también. Maripaqueado. Está Tom Brown, que es la que hace la del sábado. Porque Alheimon no hace ninguna como promotor. Alheimon es un consejero misterioso por encima de todo el mundo. Sí, no es Alheimon Promotion. No, no, no. Él tiene varias empresas que utiliza. Unos en la costa de este, otras en el centro. La del sábado fue Tom Brown. Bueno. ¿Ahora qué le pasa? La culpa aparentemente recae en Ruiz. Porque es Ruiz en Andy. Si Andy tenía este compromiso ya firmado, porque fíjate lo que es la vida, lo que son los compromisos. Cuando viene, cuando se cae la pelea, cuando se cae la pelea de UCI con Tyron Spoon, ¿a quién es el primero que buscan? No, perdóname, no fue esa. Perdóname. Cuando se cae la pelea de Joshua con Big Baby Miller, que al primero que buscan es a Luis Ortiz. Pero Luis Ortiz... En ese momento era de palabra, no era firmado, pero él ya había dado su palabra. Y la gente de Ruiz dijeron, tenemos la palabra, no vamos a romperla. Mucha gente criticó al campamento, pero yo entiendo que al final Luis Ortiz se buscó sus millones también en la revancha. Entonces, yo creo que aquí, si la gente de PBC realmente estaban ajenas a todo esto, que yo todavía tengo mis dudas, Eduardo, lo cierto es que Andy Ruiz queda como un irresponsable. Porque Andy Ruiz le ha firmado un contrato a esta gente de Triller. O sin firmarlo dijo que sí, estamos de acuerdo, anuncio. No, no, Eduardo, Eduardo, yo no creo que esta gente se haya lanzado. Sin que haya firmado, Eduardo, claro que no. Pero lo que tenemos que decir también, no solo que Triller se eche para atrás, es que Triller no puede tener una bronca antes de una pelea con PBC, que PBC le demuestra. Él tiene contrato con nosotros, no puede pelear si nosotros nos autorizamos que él pelee. Y esa batalla a Triller la va a perder todos los días del mundo en cualquier juzgado de los Estados Unidos. Y pide PBC que se detenga la pelea temporalmente y lo gane Ebro. Pero gana esa batalla. Entonces creo que eso también es parte de lo que entiende Triller cuando ve que Andy Ruiz ha llegado a un acuerdo. Dice que sí, se anuncia el jueves, lo anuncia Twitter, Triller en sus redes sociales. Nosotros reaccionamos y después entonces al día siguiente, fíjate, esto fue cuestión de 24 horas, Ebro, poco más de 24 horas. Mike Coppiger de ESPN dice, va a pelear, se pensaba que estaba con PBC, Plaza de Toros. Nosotros reaccionamos nosotros. Al día siguiente Mike Coppiger dice, no, Pachen, borró mi cuenta nueva. Va a pelear, hay un acuerdo, no está firmado, pero va a pelear con el Kiko Ortiz en agosto. Hay un acuerdo con PBC. Es decir, Triller se dio cuenta, Ebro, por la concursión que estoy sacando yo rápidamente, que no tenía chance de efectuar esa pelea tampoco, Ebro, sin el acuerdo de PBC. Si PBC no daba el ok, Triller no podía hacer esa pelea porque Andy Ruiz tiene un contrato con PBC, Ebro. Entonces eso hay que entenderlo a la hora de palpar y de ver por qué ocurren las cosas, ¿no? Yo te digo una cosa. La gente dice, no, es que Andy Ruiz tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. Básicamente, aquí lo que pienso yo que pasó, si es que fue él el que firmó sin haberlo consultado previamente con la gente de PBC, es que Triller paga mucho dinero. Triller ha botado dinero a manos llenas. Para que tengan un ejemplo, de los 6 millones de esos que ellos dieron por la pelea de Teófimo y Camboso, lo perdieron todo. Pero no solamente eso. Ellos habían perdido cerca de 2 millones en las conferencias de prensa, en los hoteles que ellos habían pagado aquí en Miami, en los aviones para atrás. O sea, la pérdida... La pérdida que tuvieron la gente de Triller fue horrible. La pérdida que tuvieron en la pelea de Holyfield con... Horrible la pérdida. Ahí regalaron los tickets para que la gente fuera. En fin, fue un desastre. Y estoy seguro que le dijeron, mira, Ruiz, aquí hay esta cantidad de menores para ti, y estoy seguro que era la suma más grande de la pelea contra Joshua. Ahora, estamos hablando de varios millones para los dos. No tanto, pero tampoco te mandes, porque esta es una pelea de costa oeste, vamos a decirlo. Esta es una pelea de Texas o de California, para que vaya gente. La hacen en Miami y tienen la mitad o una tercera parte de lo que pueden tener en California y en Texas, me parece a mí. Ahora, es una pelea que los dos pueden ganar más de un millón de dólares. Y creo que a King Kong le serviría muchísimo para cerrar su carrera. Creo que también le serviría muchísimo a Andy Ruiz, por si quiere acercarse a un título mundial, ganando la King Kong. Si me preguntas a mí, Ebro, te digo que yo creo que gana Andy Ruiz. Pero no tengo la convicción del mundo como la tenía con Pitbull. Que te dije que Pitbull va a noquear a Gamboa. Cualquier cosa que no sea nocava a Gamboa, me va a sorprender. Con Andy Ruiz no tengo esa convicción, porque no sé cómo está preparado Andy Ruiz. Y esto es un análisis muy malo y muy rápido. Yo creo que si la pelea termina antes del sexto round, gana Ortiz. Pero si esta pelea llega al límite de los días de asalto, creo que va a ser más complicado. ¿Por qué? ¿Qué es Lilanta Galino se ríe de ti? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ebro, es muy romántico para hacer tus conversaciones. Pero Ebro, ¿qué está diciendo? Termina, termina el día para ver a Benavides. Yo sí creo, Eduardo, yo sí creo que es una pelea que va a activar. Porque tú ves el interés del público. No hay que ser tonto para darse cuenta en redes sociales que la gente quiere ver esta pelea. O sea, tienes el público mexicano, tienes el público cubano. ¿El qué? ¿El público cubano? ¿El público cubano no le gusta pagar? Ebro, ¿cuántos cubanos tú crees que fueron? Cállate la boca con él. Que te respetes, gigante. ¿Le llegó la relación? ¿Cuántos cubanos tú crees que fueron? 90.5. Yo creo que unos 3.000. ¿Tres qué? Está mirando de pelota cubana. No, 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 está bien. ¿Cuántas banderas cubanas? ¿100? ¿100? ¿100? Calcula 100 por cada 5 personas. Una por cada 5 personas. 3.000 no había la marcha en Cuásito, chicos. ¿Estamos hablando de 500? Oye. Pero bueno, desgraciadamente el público cubano es muy malo y muy malagradecido por sus estrellas. Ahí nos damos cuenta, Bingo, cuántos cubanos fueron en las firmas. Vamos a averiguar ese... Oh, eso ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a averiguar. El gigante aquí lo va a averiguar. Suponte que no haya mucho público cubano. Que sí lo va a ver en televisión en la casa. Sí, pero ¿por qué vía lo van a ver en la pelea? La cajita. ¿La qué? La cajita. Es lo que dice el público que la cajita es. Ustedes lo van a embarcar a medio pueblo aquí. Lo van a embarcar a medio pueblo, pero bueno. Hay un interés. El mismo Ruiz se ha encargado de crear el interés al poner estos postes que él hace. Y quieren ver esta pelea conmigo y con King Kong y Kesti y con los otros. Bueno, yo creo que esta es una pelea que tendría mucho interés y ojalá que sea en verano. Ya hay que poner atrás el capítulo este de Trigger. Hay que poner atrás todas las pelucrobaciones, todos los rumores, los comentarios y ya. Sí, sí, sí. Si francamente, si francamente Ruiz le ha firmado algo a PBC o tiene un pacto, aunque sea de palabra, con PBC, sí, yo creo que esto es que ya llevarlo a buen puerto. Yo creo que si algo tiene bueno todo esto, Eduardo y queridos amigos, es que este fiasco, porque esto es un fiasco. Sí, sí, claro. Este fiasco solamente va a ayudar a que la pelea se haga de verdad. Todos estos rumores y todas estas cosas que han pasado y que se han puesto al descubierto, porque nadie sabía lo de Ruiz contra PBC para King Kong. Esto ha salido a la luz de todo este fiasco con Trigger. Con Trigger. Yo creo que ahora sí tienen un compromiso moral con la gente, con ellos mismos, de hacer la pelea. Ahora sí no hay forma de salirse. Probablemente sea la última pelea de King Kong. Es probable. Yo creo que King Kong tiene el mejor chance de King Kong en noquear en los primeros ramos. Me voy a aquí. ¿Por qué te vas a ir, Ebro? ¿Por qué te vas a ir, Ebro? ¿Por qué? En un rato, espérate un momento. Vamos a leer algunos mensajes en TVN Benavides. Más tarde viene el gigante Angelino. Sigan sumándose, señoras y señores, al programa. Estamos en el Real Café. Miércoles se viva aquí en el Real Café el partido de Real Madrid. Denle like al video y suscríbanse. Dice Santiago, no, el enmascarado no. Yannis dice, Ebro, vikingo, no deberían tomar en serio a Pilates. Cada cual toma a Pilates como quiera tomarlo. Lolo Blue.